los indios guayqueries pertenecen a los grupos indígenas no clasificados científicamente según muchos especialistas e investigaciones los guayqueries son de origen guarao venezolano son unas de las civilizaciones indígenas más antiguas y respetadas de dicho país su mayor concentración se localiza en el estado de nueva esparta los aborígenes guayqueries fueron los primeros pobladores en ubicarse en la actual isla de margarita que originariamente fue denominada por éstos como paraguacha que han querido traducirla sin base lingüística alguna manzano y manzano en 1950 como abundancia de peces pero que según los investigadores es de mayor probabilidad que como lo reflejan las raíces humana gotas paraguas mar choa gente haya significado gente de la mar montenegro 1983 pudiendo colocar como defensor inocente al fraile francisco de villacorta quien en 1536 fundó en lo que hoy abarca las localizaciones del valle del espíritu santo y por la mar al pueblo de la mar por real comisión del rey de españa según los describían los observadores durante la conquista el aspecto de estos aborígenes era muy diferente al de la mayoría de las tribus que se distribuían por el norte de venezuela y las islas aledañas su estatura era superior a la media llegando a describirse que los mismos podían llegar a alcanzar el metro con 80 centímetros su test era bronceada con rasgos fuertes y pómulos resaltantes además de ello les era característicos una marcada fuerza muscular los guayqueries eran excelentes pescadores basando su economía y supervivencia como aún hoy lo hacen los margariteños primariamente en esta actividad también practicaron la agricultura muy probablemente con productos vegetales traídos de la tierra firme aprovechando la fertilidad de los valles como el de ari chuna san juan bautista ari camoa tacari hua charaima el valle del espíritu santo así como también de zonas como la sabana de paraguachi la mira entre otras localizaciones para realizar sus cultivos en 1881 el historiador andrés level comentó actualmente no queda en margarita ningún ejemplar de esta raza pacífica y laboriosa que constituyó una parte importante de la nación indígena venezolana hoy día la raza guayquerie es encontrada en mezcla común con la española y la negra en muchos margariteños sin embargo si existen grupos aborígenes guayqueries en la tierra margariteña aunque muy mermados en número y quizá con alguna penetrancia genética del mestizaje como lo es en la comunidad indígena francisco fajardo localizada en la población de pal guarime cruz grande y el poblado del municipio autónomo santiago mariño del estado nueva esparta más grande y el norte de la joya cultural 2 lu zipat руб